La medula espinal se va a encontrar en el conducto raquidio y va a extenderse desde el agujero occipital, se va a continuar con el pulpo raquidio y va a terminar el nivel del borde inferior de la primera parte de la lumbar. La medula espinal va a tener dos estrechamientos que van a ser uno cervical y uno lumbar. Estos estrechamientos van a estar relacionados con las fibras, o sea con los nervios, con las raíces nerviosas que se encargan de la sensibilidad de las extremidades. En lo que es el estrechamiento caudal se va a encontrar una estructura llamada cono medular. De aquí van a salir prolongaciones de la pia madre, las cuales van a formar lo que es el film terminal y estas prolongaciones van a terminar insertándose a nivel de la segunda vértebra sacra en la cara posterior de costas. La medula espinal tiene 31 pares de nervios raquidios, estos de aquí, perdón, nervios espinales, ¿por aquí? Sí, es lo mismo. Ya, tienen 31 pares de nervios espinales, estos van a estar relacionados con las estructuras del interior de la médula y van a formar la segmentación externa. Entonces la medula espinal va a tener 31 segmentos. Ya, los segmentos de la medula espinal van a ser dos cervicales, ocho cervicales, doce torácicos, cinco limpares, cinco sacros, menos consigo. Al final del tercer mes de vida fetal, la medula espinal va a ocupar todo el conducto vertebral, o sea, va a tener la misma longitud que la columna vertebral, hasta que después esta columna ya va a crecer y va a diferenciarse del tamaño de la medula espinal. Los nervios también se van a originar en el conducto raquidio y a su vez, por ejemplo, lo que es el C1 va a encontrarse entre el atlas y el osepital. Especifica que es la raíz. Sí, perdón, la raíz del primer nervio va en... Porque nunca falta alguien que te dice, no, pero sí existe el segmento C1. Claro, o sea... Claro, existe el segmento C1, sí existe el segmento medular C1, pero ¿qué es lo que no existe? Ojo, sí existe el segmento medular C1, pero ¿qué es lo que no existe en relación a C1? La raíz sensitiva. La raíz sensitiva, por lo tanto, no hay... Nematoma. Nematoma, ajá. Ya, entonces, bueno, se va a encontrar entre el atlas y el osepital, la raíz del nervio sensitivo, del nervio, del C8, se va a encontrar entre C7 y T1 y los demás se van a encontrar por debajo de cada vértice, correspondiente. O sea, T5, ¿sale por debajo de T5 o L2 sale por debajo de T5 o blanco? Ya, en lo que es el nacimiento, el cono medular se va a encontrar a nivel de T3, mientras que ya en el adulto se va a encontrar entre T1 o T2. Ya, la medula espinal, en su topografía, va a tener una cara anterior donde se va a encontrar el surco medio anterior. Este se va a encontrar en la profundidad de la médula y se va a encender hasta casi en la comisura gris. Va a tener una cara posterior, asimismo con un surco medio posterior. Este, aquí se encuentra el tabique medio posterior, que ese se extiende hasta la comisura gris. Los surcos posterolaterales, que se encuentran en la parte posterior y lateral, y van a estar cerca de la zona de ingreso de la rabia dorsal, y las fibras ascendentes y descendentes. Este, los asos de fibras que tienen el mismo origen, trayecto, van a nominarse tractos o fascismos. Ya, la sustancia blanca. La sustancia blanca va a ser dividida en tres cordones. Uno posterior, uno lateral, dos, o sea, dos pares. Posterior, lateral y anterior. El posterior, que se va a encontrar entre el tabique medio, el tabique medio posterior y el hasta posterior. Este cordón, a su vez, se va a dividir, o va a ser dividido por un tabique intermedio posterior, el que es aquí. Ya, ese va a dividir, a su vez, el cordón posterior en dos partes, en dos columnas blancas. El cordón lateral, que va a ser la entrada de la raíz dorsal, y el cordón anterior, que se encuentra entre el surco medio anterior y las fibras de salida, a las fibras centrales de salida. Ya, es de acuerdo a los estrechamientos que ya les mencioné, el cervical y el lumbar van a dar a los plexos. Ya, el plexo subbraquial que va a dar origen a nivel de las, de los, de las raíces nerviosas desde el C5 hasta D1. El plexo lumbar, de L1 a L4, y el sacro, de L4 hasta S2 o S4. Ya, esta es la médula espinal, va a constituir el 2% del sistema nervioso central, y a su vez cumple tres funciones que van a incluir, vías aferentes, que estas van a conducir los impulsos hacia la mayor parte del cuerpo, vías descendentes, que tienen una función motora, voluntaria, y a su vez modifican el tono muscular. Y un sistema de fibras y neuronas que median los reflejos segmentarios y suministran la nervación autónoma. Ya, en la estructura interna, en un corte transversal, se va a poder observar en la médula la sustancia gris, esta va a tener la forma de la mariposa, y a su vez van a tener astas. La sustancia blanca va a ser como una capa que se funda en la médula, y esta va a ser formada por fibras, por astas de fibras que van a tener, de fibras mielinizadas, que van a tener, a ver, que se dirigen tanto la parte ascendente y descendente de acuerdo a los pares de los cordones. En lo que se refiere a la sustancia gris, esta, como ya lo mencioné, va a tener aces o columnas, tanto anteriores como posteriores. Las anteriores no se acercan a la superficie y las posteriores sí. En la sala anterior, a su vez se va a poder observar el asa lateral que va a ser próximo al asa anterior. Ya, se van a usar ciertas distinciones para poder observar estas diferentes estructuras en la sustancia gris, en la mielina y en los cuerpos celulares de plantación. En lo que a la sustancia gris se refiere, se utiliza la hematoxilina diocina o también la domina o violeta de crecidos. Esas no van a venir en neuropilos y solo tienen el pericario neuronal que va a ser como el soma de la neurona, la gría y los núcleos endoteliales. En la mielina se utilizan los métodos de Weyer y de Marchi y Luxor, Fast Blue, muestran fibras mielinizadas de sustancia blanca que ingresan y de sustancia gris que egresan. Y los cuerpos celulares de fabricaciones, las técnicas arméticas de Borja. Ya, en los niveles de la médula espinal van a ver diferentes variaciones en lo que es su tamaño y forma, en la cantidad de sustancia blanca y gris y también en la distribución de esta sustancia gris. Tenemos a los segmentos cervicales, torácicos, rumbares y sábados. En los segmentos cervicales, estos van a ser digamos como que los más grandes, o sea, se caracterizan por su gran tamaño. Estos van a tener gran cantidad de sustancia blanca y su diámetro transversal va a ser mucho mayor a su diámetro antero-posterior. Va a tener el cordón posterior, se va a encontrar a su vez dividido en dos fascículos. Uno medial, que corresponde al fascículo brásil y uno lateral, que corresponde al fascículo uniforme. En los segmentos cervicales, desde el C5 hasta los posteriores, estos van a tener, digamos que en sus aftas anteriores y posteriores, van a ser un poco más anchas que los de arriba. En los segmentos torácicos, estos se van a caracterizar debido a que van a tener diferentes tamaños en todos sus niveles. En los segmentos torácicos, su diámetro va a ser un poco más pequeño debido a la disminución de cantidad de sustancia gris. Estos segmentos torácicos, del T1 y del T6, se van a encontrar los segmentos de los fascículos delgados y puniformes, mientras que en los segmentos torácicos inferiores se van a encontrar segmentos de solo el fascículo delgados. Va a presentar también hasta posterior, anterior y lateral, que van a ser más pequeñas. Y en la base de la cara medial del hasta posterior, se van a encontrar como grupo de células grandes, que van a corresponder al núcleo dorsal y circular o micro-torácico. Ya en los segmentos glucares, esta va a tener una forma casi circular, va a tener asas anteriores y posteriores. Las asas anteriores van a tener prologaciones, o sea, va a tener las células que son motoras y estas van a tener prologaciones. Estas a su vez van a tener como dos grupos, no lateral y no medial, que van a corresponder a la innervación de los miembros inferiores y del trono. Y los segmentos sagros, que estos van a ser más pequeños, van a tener gran cantidad de sustancia gris y una comisura gris bastante corta y ancha. Tiene asas anteriores y posteriores. Y los segmentos crucídeos a su vez se van a asemejar a los segmentos sagros inferiores. Ya también encontramos a los núcleos y grupos celulares, que en la sustancia gris se van a encontrar. Tenemos a las células radiculares y colunares. Las células radiculares, que se van a encontrar en hastas anteriores y posteriores, van a originar a las alfacciones que salen de la raíz central. Y las células columnares, que son neuronas cuyas prologaciones no salen del sistema nervioso central y se van a clasificar en centrales, intermunciales, visurales y asociación. ¿Qué? 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 Yo les voy a hablar sobre la laminación cito-arquitectónica. ¿Tirado con hacha? Sí. Ya se dice que diversas terminologías inconscientes fueron reemplazadas por terminologías basadas en la laminación cito-arquitectónica de Rexer. Ya, Rexer describió un fragmento o un pedazo de lámina de un gato. Y de ahí se dio a entender que la misma distribución de la sustancia gris que tiene ese pedazo de médula, la otra va a tener igual en todos los promíferos, incluyendo el hombre. En esos estudios se describen nueve láminas, la décima no se cuenta. Va a tener nueve láminas. De la una a la sexta, como ya lo hablamos en el doctor, es de una previa de dominancia sensitiva, se va a encontrar en toda la tierra, hasta posterior. La lámina siete está en relación con la formación de fascículos y los fragmentos segmentarios, segundo y en el lugar donde se encuentran. La lámina ocho se va a encargar de una interconexión entre la lámina siete y la lámina nueve. La lámina nueve es totalmente motriz. Ahí se van a encontrar las neuronas alfabetas y las armadas. Ahora para describirte, una por una, hablando de la primera lámina, se dice que va a ser un velo de sustancia gris que cubre la elasta posterior de la médula. Aquí vamos a encontrar la zona de Nesauri. ¿Es Sauri? Nesauri. 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 Esta zona va a ser formada por pequeñas fibras que se le denominan semen. Son de una naturaleza dolorosa. Estas van a impedir que en sí el dolor pase de los sustancias gris. También vamos a encontrar, aquí vamos a encontrar células pequeñas, medianas y las cruciformes de igual tamaño. Aquí se van a encontrar paralelas a la forma o a la lámina. Ya, aquí se van a encontrar los núcleos posteromarginales que van a estar formados por los axones amirinínicos, pequeñas fibras de hendritas y los núcleos. Ya, el intralamina 2 me va a dar, pero ¿qué hace la lámina 1? Ah, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué funciona bien? ¿Le hacen a eso? ¿No está chillando el dolor? No, sí, eso viene después, la relación entre la lámina 1 y la lámina 2, que son básicamente que modifican el dolor. Ya, la lámina 2 va a contener, va a llamarse la sustancia de las linosas de Rolando. Aquí van a ver células densamente compactadas, que van a extender fibras o dentritas a la lámina 1. Esta conexión, entre las dos, van a haber conexiones axosomáticas y axodendríticas. Las axosomáticas van a controlar el dolor, van a disminuir el dolor. Y las axodendríticas van a distribuir el dolor, ya sea dos secciones hacia arriba o después de dos secciones hacia abajo. Para entender la relación, la función que tiene la lámina 1 y la lámina 2 y las interminaciones, aquí podemos ver las fibras que van a ingresar por esta comisora de aquí, van a ingresar dos tipos de fibra. Una que es la alfa y la de fibra y la de fibra C. La alfa reta va a ser, perdón, la alfa... A-beta. A-beta. No, a-beta no, a-beta es de protección consciente. A-beta es dolor localizado. Ya, sí. A-beta van a ser dolor localizado y las fibras de tipo C van a ser dolor no localizado. Estas van a ser, como ya dije, van a ser totalmente anodinicas y mediante las conexiones axodendríticas y axoaxónicas se va a anodular o a controlar el dolor para que no ingresa a la sustancia reina. La lámina 3 va a ser, son simplemente, se les denomina interneurones, que se van a ubicar en el dolor. El cambio de la raíz grosada. Por aquí está, algo que le vamos a llamar terminación aferente, primaria presináptica. Repito. El ganglio de la raíz grosada en relación al dolor, y al hablar del dolor me refiero a dos tipos de fibras. Fibras A-delta para dolor localizado que utilizan glutamato y aspartato y fibras tipo C que utilizan sustancia B. Repito. Repito. El ganglio de la raíz grosada proyecta una terminación, obviamente un axón, una terminación axonal presináptica primaria, obviamente aferente, porque está ingresando a través del asta posterior. Por ejemplo, esta terminación aferente presináptica primaria, esta, el ganglio de la raíz grosada y su proyección, tienen receptores opiáceos u opioides, porque son susceptibles a recibir la influencia del opio y del amufino. Tienen receptores opiáceos u opioides. Pero, las dendritas que están en la lámina 2, son dendritas o sinápticas, las de acá son presinápticas, y estas aquí, en la lámina 2, también tienen receptores opiáceos u opioides. Entonces, cuando viene el ganglio de la raíz grosada y ofrece la terminación aferente presináptica primaria, en relación con el dolor, ya sea fibras tipo, vuelvo y repito, adenda o fibras tipo C, Entonces, ambas ingresan cruzando por esto que está aquí, que se llama fascículo dorso lateral del Isabel. Pero resulta que el primer elemento o compartimiento que permite la entrada del dolor, pero a su vez que el dolor se quede en casi el 90%, por lo menos de las fibras tipo C, es precisamente el Isabel. En el Isabel, se puede decir, y esto sí es fantástico, en relación con la naturaleza, en el Isabel se queda aproximadamente el 90% de las fibras, en relación con el dolor más horroroso que podemos sentir. Que es el dolor que es llevado por fibras tipo C, y a su vez que es fibra, o es una fibra que utiliza sustancia P. El otro 10% sí ingresa, básicamente ¿a dónde? A la sustancia gris, cruzando la lámina 1 y la lámina 2. El resto de fibras, o sea, las que quedaron en el aire, A-delta, estas llevan glutamato y aspartato. Pero estas sí ingresan en su 100% a través del Isabel y caen en la primera lámina y de la primera a la segunda y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, en relación a las láminas, tenemos en particular las dos primeras. La lámina 1, que es la más 100% analgésica. Algésica significa que me recepta dolor. Pero también tenemos la que está por debajo, que es la lámina 2, que es la más 100% analgésica. O sea, me quita el dolor. A esta lámina 1 también se le llama zona marginal o capa zonal de Wanderio. En cambio, a la lámina 2 se le llama sustancia gelatinosa de Rolando. Ahora, viene el dolor. Imaginémonos que el dolor viene por T4. O sea, yo le provoco dolor a cualquiera de ustedes en el dermatoma T4. Me refiero a el besón o la testilla en los hombros. T4 o T5, dependiendo del fulano que quieran utilizar su mapa de dermatomía. Al provocar dolor, lo que ingresa, obviamente va a ingresar por dónde realmente. Por T4. Porque estoy provocando dolor en el dermatoma T4, de ubicación segmentaria medular en T4. En relación con la piel de este sector, o sea, en relación con el pezón o la testilla. O sea, T4. Cuando el estímulo entra, sube hasta T3 o T2 y baja hasta T5 o T6. O sea, provoco dolor en T4. Pero algunas de sus fibras pueden subir hasta T3 o T2 y también bajar hasta T5 o T6. O sea, por lo menos uno o dos siempre por arriba y uno o dos siempre por abajo. Pero se puede decir que el T4 ingresó, este es un porcentaje muy mío para que me entiendan. Depende de la persona porque no es en todos los seres humanos. Pero se supone que la mayor cantidad, porcentualmente hablando, ingresa por el segmento en el cual estamos provocando dolor. En este caso, en T4. Entonces, imaginémonos que el T4 ingresó el 80% del dolor. Y se reparte que el T2 en un 10, sería un 5 y el otro 5 en T3, un 5 en T5 y un 5% en T6. ¿Sí? Pero la mayor cantidad de dolor ingresó por T4. Ahora, ¿qué es lo que hace la lámina 2? La lámina 2 tiene una neurona. Pero miren la colocación de la neurona. La neurona que está en la lámina 1, se puede decir que está acostada sobre la misma lámina. De tal manera que es paralela al diámetro transversal mayor de la médula espinal. Este sería el diámetro transversal y este sería el diámetro anteroposterior. Diámetro transversal y diámetro anteroposterior. Entonces, todas las neuronas, todas sin excepción, ubicadas en la lámina 1, son paralelas en relación con el diámetro mayor transversal de la médula espinal. En cambio, el resto en adelante, de la 2 hacia abajo, todas están en el sentido totalmente contrario. O sea, perpendicular en relación con el diámetro mayor transversal de la médula espinal. La neurona que está ubicada en la lámina 2 también tiene ¿qué cosa? También tiene receptores opioides. Esos receptores opioides obligan a que las neuronas de la lámina 2, las neuronas de la lámina 2, fabriquen encefalinas, endorfinas, y dinorfinas. Y estas encefalinas, endorfinas, y dinorfinas, son consideradas los tres principales opiáceos endógenos. Dentógenos porque nosotros mismos los fabricamos frente al estrés que nos provoca una reacción muy dolorosa. ¿Ok? Ahora, en la lámina 2 hay una neurona, en la lámina 1 también hay una neurona, pero entre la neurona que está en la lámina 2 y la neurona que está en la lámina 1, hay una conexión axosomática. O sea, el axón que sale de la neurona de la lámina 2 sinactiza en el soma de la neurona que está en la lámina 1. Repito, el axón que sale de la neurona que está en la lámina 2 sinactiza en el soma de la neurona que está en la lámina 1. Esa conexión entre la 2 con la 1 es axosomática. Y la conexión axosomática es la conexión que tenemos nosotros más 100% analgésica. ¿Por qué yo soy temático con esta cuestión de las láminas? Que en realidad nadie casi les parabola porque lo van a volver a ver por lo menos en anestesiología. Porque precisamente todos los anestésicos, todos, prácticamente todos, obviamente de conducción endovenosa, no los que son inhalantes o inhalados, todos los anestésicos intravenosos funcionan exacerbando la actividad de la lámina 2 con el propósito de adormecer al fulano pero también decrementando en lo que más se pueda mucho más el dolor que si funcionara la lámina 2 sola. No sé si me va a entender. Ese es el propósito de los anestésicos por día intravenosos. En cambio, el resto de las conexiones que no son axosomáticas son axodendríticas. Las conexiones axodendríticas no quitan el dolor como si lo hacen las axosomáticas. Las axodendríticas lo que hacen es distribuir el dolor. ¿Entonces repito o sigo? Sigo. Primero, entonces primera consideración. Número uno, conexión axosomática. La conexión axosomática es, voy y repito, entre la lámina 2 con la lámina 1. ¿Quién con quién? Entre la neurona de la lámina 2 que proyecta un axón que se comunica o se sinatiza con el soma neuronal de la neurona que está en la lámina 1. Esa conexión es axosomática. Esa conexión axosomática explica el 100% de reducción del dolor. Obviamente, el dolor para ser reducido en un 100% tiene que haber traspasado de dónde a dónde. Tiene que haber cruzado el fascículo dorso lateral del izago del nivel T4 cruza la lámina 1 llega a la lámina 2 y la lámina 2 lo que hace es que se revierte sobre la lámina 1 axosomáticamente y disminuye en un 100% el 80% hipotético que se me ocurrió. No sé si me hice entender. Entonces, la idea es que proporciona una analigencia total. Pero el dolor no solamente debe ser disminuido sino también distribuido. ¿Cómo se distribuye? Desde la periferia al sistema nervioso central o del mismo sistema nervioso central al mismo nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo lo hace? A través de conexiones axodendríticas no axosomáticas. Entonces vamos ya vimos la primera vamos a la segunda viene la fibra por T4 ¿Sí? En T4 ingresa por T4 y se topa con quién primeramente? Con el fascículo dorso lateral del izago. pero con el propósito de no entrar en T4 o sea en la lámina 1 de T4 a través del izago sube 1 o 2 para arriba y baja 1 o 2 para abajo y ahí ingresa la lámina 1 de cada uno de los segmentos que dice o sea no T4 sino T3 y T2 o T5 y T6 ¿Sí me entendieron la idea? Es súper sencillo. Esa conexión es axodendrítica no es para quitar dolor sino para distribuirlo mejor en cambio las otras vienen de dónde las que acabé de decir de dónde a dónde vienen del sistema nervioso periférico estoy hablando del gángulo de la red dorsal antes de entrar al fascículo dorso lateral del izago para proyectarse en el sistema nervioso central las que faltarían serían cuáles? Las que van las que las digas un rato las que van del sistema nervioso central al mismo sistema nervioso central ¿alguien tiene un caramelo? No, bueno imaginémonos que estamos en T4 pero en T4 en la lámina 2 esa lámina 2 también tiene neuronas que mandan una conexión axonal pero será axosomática o axodendrítica en lo que voy a decir será axodendrítica desde la lámina 2 del T4 sale un axón que cruza de la 2 a la 1 y de la 1 sale nuevamente al izago y por izago como que fuera un camino sube 1 o 2 para arriba y vuelve a bajar 1 o 2 para abajo del izago regresa a la lámina 1 y redistribuye el dolor no sé si me dicen entonces repito primera consideración axosomática de la lámina 2 a la lámina 1 desde la neurona a la lámina 2 parte un axón que se proyecta y sinatiza en el soma de la neurona que está en la lámina 1 esa conexión es axosomática y disminuye en un 100% el 80% de mi hipotético ejemplo o sea reduce lo que más puede el dolor por lo tanto su capacidad es 100% analgésica pero solamente lo hace 100% en ese nivel que significa que las conexiones axosomáticas de reducción brutal del dolor son 100% en mi ejemplo en T4 si estimulo T5 será en T5 si estimulo en T8 será en T8 pero solamente lo hacen axosomáticamente hablando en el nivel 100%